Para entender cuál fue su lucha y su sueño en la vida, basta escuchar su lema, un mensaje que ha pasado de generación en generación y que debe golpear en la mente de nuestros dirigentes. Él decía, si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser en cambio una potencia cultural. Justamente esta frase, implícitamente, la volvió a repetir en su última entrevista, grabada en televisión en la década de los 70. Escuchemos al gran pensador ecuatoriano, Benjamín Carrión. Los grandes pueblos de la historia han sido pequeños en población y territorio, que son los que realmente han dado las más grandes ideas, todavía no superadas en la historia, eran pueblos pequeños. ¿Por qué nosotros, que somos pueblos pequeños, no podemos hacer una nación, una patria grande? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Por la cultura. Su hija lo recuerda como si le hablara al oído. Hoy convertida también en una escritora, habla de su padre con orgullo. Porque Benjamín Carrión fue un hombre familiarmente excepcional. Él amaba, adoraba a su familia, y su familia estaba antes que nada. Nació en Loja el 20 de abril de 1897 y murió el 8 de marzo de 1979. Marcó la vida cultural del Ecuador en el siglo XX y trascendió sus fronteras, ganando el reconocimiento y la admiración en todo el ámbito intelectual de Latinoamérica. Carrión dedicó su adolescencia a leer literatura europea, sobre todo francesa, se formó ideológicamente durante la revolución liberal que pretendía crear en el Ecuador un nuevo orden social, precisamente influido por el liberalismo. Benjamín Carrión ya nació en la era liberal. Su familia ya era de tendencia liberal porque ya sonó el nombre de Eloy Alfaro. Y el país en esa época se dividió gravemente, digamos, fue una división dura. A los 13 años intentó el acuartelamiento militar sin lograr ser admitido, por lo que continuó con sus estudios. Él se fue, se puso su sombrero jipijapa, su pañuelo rojo, como todos los liberales, y se fue a cuartelar. Entonces allí un coronel, no sé si era coronel, bueno, era un oficial del ejército ecuatoriano, lo vio un muchachito y de la oreja lo sacó y le dijo, por mocoso, no te recibo aquí, vuelve a tu casa. Se trasladó a Quito en 1916 para su ingreso a la Universidad Central. Se graduó en jurisprudencia en 1922, año en que también contrajo matrimonio. Desde 1945 vivió en Quito, en esta casa, ubicada en las calles Montúfar y Vergel, en el Centro Histórico. Precisamente estas imágenes muestran cómo permanecía la casa cuando por estos pasillos habitaba el gran escritor. Hoy, con el paso del tiempo, permanece inmutable, como un testigo mudo de sus vivencias. Su familia y su patria, porque era un ecuatoriano, 100% ecuatoriano. Toda la literatura contemporánea... Así lo recuerda su amigo y camarada de letras, Pedro Jorge Vera, quien también partió al más allá, dejando su legado formidable. El espíritu de Benjamín es infatigable, su fe, su bondad, todo eso y su talento naturalmente para penetrar en los valores, en el mensaje del Ecuador. Porque a Benjamín hay que considerarlo como un hombre, como un escritor y como un patriota. Ocupó importantes posiciones en la administración y la diplomacia del Ecuador y llegó a ser candidato a la vicepresidencia de la República, catedrático universitario, fundador de la Casa de la Cultura ecuatoriana, propuso a sus compatriotas una meta histórica que ejemplificó con su propia vida, dedicada por entero al enriquecimiento de la cultura. Como Oswaldo Guayasamín, como Eduardo Kingman, Diógenes Paredes, Pedro León, fueron fruto de la Casa de la Cultura. Estuvieron en la Casa de la Cultura, recibieron ayuda de la Casa de la Cultura. Un poeta como Jorge Enrique Adún se formó en la Casa de la Cultura. Un escritor como Raúl Pérez se formó en la Casa de la Cultura. Cuando habló de su idea de crear la Casa de la Cultura precisamente, dice que fue su obra y de nadie más. Yo preparé el proyecto, he de decirlo sin jactancia, lo preparé solo, lo preparé casi en secreto, porque tenía temor de que al comunicarlo mucho a las demás gentes se diluyera y no tuviera la efectividad que tuvo. Carrion logró reunir una extraordinaria biblioteca, que en la actualidad pertenece al Centro Cultural Benjamín Carrion, donde se guardan aproximadamente 14 mil volúmenes y una serie de manuscritos y cartas suyas. El alcalde de esa época era el señor Rodrigo Paz. Entonces, mi mamá le dijo, muy bien, yo le vendo al municipio por la nada, digamos, al precio catastral esa casa, pero con la única obligación que ustedes van a hacer un centro cultural. Y se va a llamar Benjamín Carrion. Falleció un 8 de marzo de 1979 en Quito y hasta la fecha se lo recuerda como el primer día en que sacudió su pluma revolucionaria, un hombre que no tuvo que empuñar las armas para hacerse escuchar y alzar la voz para remecer la conciencia. Mi papá tuvo ese sueño, murió a los 82 años con ese sueño. Bueno, desgraciadamente mi papá sufrió de un cáncer.